La gobernadora Rosana Bertone estuvo presente en la ciudad de Río Grande y festejando también con los compatriotas de la ciudad trasandina porque se cumplió un nuevo aniversario. Es el 27º aniversario que ellos festejan y nuestros colegas de Canal 13 allí estuvieron. El 18 de septiembre nosotros celebramos el día de nuestra independencia. La independencia de Chile está muy ligada a Argentina porque para Argentina el padre de la patria, el general don José de San Martín también tiene una importancia enorme en nuestra historia. El general San Martín fue el que organizó y fue el que estuvo a cargo, fue el comandante del cruce de los Andes, del ejército libertador. Así que la independencia de ambos países está muy ligada. Y hay un hecho que es muy importante porque en 1818 se produce en Maipú el abrazo entre el general San Martín y el general O'Higgins. Yo creo que ese abrazo marca la hermandad entre nuestros dos países. Cuando uno mira el mundo actual, donde hay conflictos en muchas partes, yo creo que argentinos y chilenos tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado. Ya estamos bastante acostumbrados a destacar nuestras independencias, más hoy que nos acompañaron muchas autoridades, muchos amigos y hicimos varios reconocimientos. Entonces, la verdad, muy contentos por poder hacer esto. ¿Qué significa esta fecha para todos los chilenos? Yo creo que como activo de vestejo, juntas de nuestra familia, amigos, compartir un grato momento. Y creo que eso, comer alguna empanada, alguna chicha, bailar un poco, divertirnos. Eso no, pudimos lograr algo que teníamos pendientes hace rato, homenajear a la gente que ha ayudado a ser la base de nuestra institución, tanto como el Consul, Eddie Vargas, y a los camioneros que fueron fundamental, y a las mujeres también que nos han ayudado mucho. Y por eso tenemos lo que tenemos hoy, con la ayuda de ellos. En los 207 años de la independencia chilena, cada 18 de noviembre, concurro aquí, a Teorante, o en su caso en Uruguaya, que ahora va a ser el día 23, a conmemorar la fiesta de la independencia de un país hermano, del que somos limítrofe, y bueno, esa integración que soñaron San Martín y O'Higgins, hacerla posible en la realidad de nuestra vida cotidiana. Creo que todos tenemos un sueño de integración, y que en el caso de Tierra del Fuego, se magnifica ese sueño, porque queremos, bueno, en algún punto, la eliminación de nuestra frontera, de dejar de hacer papeles. Quizás sea un sueño que no lo pueda, ni siquiera aplicar en mi gobierno, que vamos a llevar adelante una licitación para remodelar las instalaciones, una inversión de 50 millones de pesos, pero que realmente lo que me gustaría sería poder anunciar al pueblo chileno y al pueblo argentino que todos los papeles que hacemos normalmente no los tenemos que hacer más. Y hoy venimos a conmemorar esa independencia. Estoy contenta de poder acompañarlos en este día y en esta fiesta especialmente. Hace algunos días, nada más, en el Consejo Deliberante se le reconoció el mérito a jugadores de hockey sobre hielo, porque ellos no solo disfrutan y participan de este deporte aquí en nuestra ciudad, sino también integran la selección nacional. Estuvimos charlando precisamente sobre este tema con el arquero y jugador de los Eñires, como así también arquero de la selección nacional. Es un orgullo increíble tener este reconocimiento de parte de la municipalidad. Hace ya muchos años que venimos desarrollando este deporte, yo particularmente hace más de 10 años que juego. Es mi segunda participación dentro de la selección argentina y la verdad que después de este Panamericano que se jugó pudimos obtener una medalla. Fue la primera medalla a nivel internacional de la Argentina y a consecuencia de esto, tener el reconocimiento de la municipalidad es un orgullo increíble realmente. La verdad que llega un momento en el que es indescriptible. Vos imaginate que lo que nos cuesta, lo que decía recién el papá, nosotros no tenemos techo, entonces tenemos que entrenar y trabajar con las condiciones climáticas que nos puedan llegar a acontecer, ¿verdad? O sea, con lluvia, nieve, que haga frío, haga calor, sol, lo que sea, nosotros estamos adentro de la cancha y solamente estamos hablando de tres meses al año. Terminada la temporada invernal, tenemos que seguir desarrollando en canchas de fútbol o en gimnasios de escuelas. O sea, realmente nos la rebuscamos para poder desarrollarnos como sea y creo que eso es lo que destaca y eso es lo que marca quizás una diferencia en por qué los jugadores fueguinos estamos en el alto nivel, en que es mucha garra la que le tenemos que poner y dentro de la cancha esa diferencia se nota. Y con relación a ese tema, bueno, el papá lo mencionaba y ustedes lo que están buscando, el techo para la cancha que es indispensable. Es indispensable para el alto rendimiento deportivo, ¿verdad? O sea, para poder desarrollar el deporte 365 días al año. Como bien decía recién, al poder estar sobre hielo nada más que 90 días al año es poco tiempo en comparación a chicos de Buenos Aires que están todo el año. A su vez de que en paralelo ellos, por más que el padre recién decía que no es lo mismo el desarrollo en roller, ellos en Buenos Aires cuentan con dos canchas o monologadas de hockey sobre roller, entonces tienen otra evolución a diferencia de nosotros. Se desarrolló en nuestra ciudad el primer encuentro provincial de bibliotecarios. Se llevó adelante en nuestra ciudad dos reuniones y participaron no solo bibliotecarios de la provincia, sino también del norte del país. Este primer encuentro en el centro provincial de biblioteca surge en el año 1999 cuando lamentablemente por el fallecimiento de una bibliotecaria, de una colega, tuvo que suspenderse. Pero justamente quedó en la memoria de muchos bibliotecarios que venimos desde esa época y con el impulso de Miertangén que el año pasado pudimos empezar a trabajar en volver a retomar esta idea que el año pasado, hacia fin de año, empezamos más profundamente a dedicarles el tiempo el tiempo que esto lleva el tiempo que esto lleva de dedicación y justamente con Marisa Foglia, supervisora provincial del nivel inicial y primario. Está enmarcado en la línea de acción del POAI y del plan de lectura y escritura de la provincia que son quienes nos están sustentando en todo lo que hemos emprendido. Están participando todos los bibliotecarios de toda la provincia, de todas las bibliotecas que hay en la provincia, tanto sea escolares como bibliotecas privadas o especializadas. También participan los alumnos de las carreras de bibliotecología y participan todas aquellas personas que se desempeñan en el ámbito de la biblioteca cumpliendo el rol de bibliotecarios. El objetivo de este encuentro es encontrarnos todos los quienes nos desempeñamos en las bibliotecas, ya sea escolares públicas o especializadas de la provincia para intercambiar conocimientos, fortalecer nuestras herramientas como profesionales en el ámbito de las bibliotecas, como mediadores entre los usuarios y la información. La idea es fortalecer y revalorizar nuestro rol como bibliotecarios, como profesionales dentro de las instituciones. Vamos a trabajar distintas temáticas, algunas más técnicas, a cargo, por ejemplo, del especialista Gustavo Liberatore sobre la tecnología y el desarrollo, las herramientas bibliotecológicas y la informática, el bibliotecario como mediador en espacios virtuales, y también técnicas de narración oral, promoción de la lectura, la mediación con los libros álbum, por ejemplo. Tenemos variadas temáticas que tienen que ver todas con las funciones que desempeñamos diariamente en las bibliotecas. Se realizó un encuentro de glaciólogos, todo relacionado a la UNESCO, varios temas que se estuvieron tratando con referencia e importancia en este tema y estos científicos. Estuvimos dialogando con uno de ellos. Fue una reunión del grupo de trabajo de Nieves y Hielo, del Programa Hidrológico Internacional de UNESCO, en el marco de un congreso internacional sobre glaciología en la región andina que fue muy interesante. La actividad del grupo de trabajo de Nieves y Hielos se realiza a través de representantes nacionales en América Latina. Yo soy representante de hace unos 14 años aproximadamente y, digamos, todos los integrantes somos glaciólogos de distintos grupos y de distintos países. El objeto de este grupo es, digamos, promover la coordinación de actividades, la unificación de criterios, de metodologías, vincular, digamos, los distintos grupos de glaciólogos en América Latina que, bueno, digamos, es una actividad que se realiza en forma así, digamos, con muy poquita gente. Son pocos los glaciólogos que trabajan específicamente sobre los glaciares haciendo balance de masa, haciendo monitoreo de glaciares. Nosotros lo hacemos con los glaciares fueguinos ya desde hace muchos años y, bueno, esta reunión es una de las que se hace en forma bianual y, bueno, se discutió sobre las implicancias del retroceso de los glaciares en las distintas regiones de los Andes que, digamos, tiene connotaciones muy diferentes en función de las características regionales que se dan en cada lugar, ¿no es cierto? No es lo mismo la influencia que tiene la desaparición de los glaciares aquí en Tierra del Fuego donde tenemos un clima húmedo en donde hay, digamos, muchas fuentes, digamos, de provisión hacia los recursos hídricos que en lugares como en Perú o como en Bolivia en donde son ambientes áridos y donde los glaciares tienen, digamos, un peso más importante en la provisión de agua. Estuvimos dialogando con el presidente del Infoetur, Luis Castelli porque en el día de mañana estará visitando nuestra ciudad y la provincia el ministro Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte de Nación. ¿Qué significa para la provincia y por qué razón nos está visitando? Esto nos decía Castelli. Se realiza el día lunes una nueva reunión de esta organización que nuclea a todos los armadores de cruceros antárticos que mayoritariamente como todo el mundo conoce pasan por el puerto de Ushuaia y han decidido después de una reunión que tuvimos allá por marzo o abril hacer la reunión de su comité ejecutivo aquí en Ushuaia. Esto se va a producir el día lunes. Así que muy con mucha expectativa, muy conforme porque es una organización internacional muy importante que de alguna manera regula y decide sobre el turismo marítimo antártico. Así que el hecho de que estén acá que puedan ser recibidos y escuchar las propuestas tanto de la gobernadora, del presidente de puertos, de quienes estamos al frente del área de turismo y también sobre todo del ministro de Transporte de la Nación que va a visitarnos a raíz de este encuentro, el licenciado Dietrich, creo que es una señal muy importante para nuestro destino que tenemos que celebrar. ¿El tema objetivo, el tema principal que se estará tratando con relación a esta nueva temporada que se viene? Sí, los temas principales son cuestiones que muchas veces tienen que ver con lo operativo del puerto de Ushuaia, con los planes que hay, en este caso seguramente el presidente del puerto Néstor Lagraña les va a estar mostrando de qué se trata la obra de ampliación que ha encarado el gobierno, así que creo que el punto principal va a estar dado por esos temas. Algo también importante que se viene aquí a la ciudad y la provincia que es la presencia y la visita del ministro Dietrich, ¿qué significa esto? Bueno, el ministro estuvo en una reunión allá por el mes de febrero, marzo con nosotros, con todos los operadores de cruceros y lo que manifiesta esta visita es el interés permanente y el vínculo muy sólido que hay entre el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación para trabajar en estos temas de infraestructura que tienen que ver con el desarrollo turístico de Tierra del Fuego, así que no hay más que celebrar esta visita, aprovecharlo al máximo y esperar que la reunión sea muy fructífera. Una gran reunión se estará llevando a cabo próximamente en nuestra ciudad y relacionada al turismo porque operadores turísticos de todo el país estarán visitando nuestra ciudad ya que la Organización Mundial de Turismo se va a acercar aquí y el tema fundamental y principal será la gastronomía. esto nos detalla al respecto Luis Castelli. Está dirigido a becarios que se han inscrito previamente de todas las provincias de la Argentina hay cupos por provincia y algunos becarios internacionales también es un curso de una semana muy intensivo muy duro y que va a tener como tema principal el tema de la gastronomía como producto turístico que es un tema que además desde esta gestión del gobierno provincial y del Infoetour le hemos puesto de relevancia a lo largo de todos estos meses de gestión así que el hecho de tener aquí este curso de la Organización Mundial de Turismo que va a estar además coronado por una conferencia magistral del secretario general de la Organización Mundial de Turismo y del ministro de Turismo de la Nación Gustavo Santos también es un evento muy importante para la provincia y para el turismo en Tierra del Fuego estamos hablando de un curso de alrededor de 60 asistentes insisto tanto nacionales como internacionales y el desarrollo de toda esta actividad va a estar también en paralelo con actividades de visita a algunos atractivos turísticos de la provincia sobre todo los vinculados a la producción y a todo lo que hace a la innovación en materia de gastronomía así que va a ser muy intenso y le va a venir muy bien al destino para seguir posicionándolo en materia gastronómica se va a realizar en el Hotel Aracur y bueno los días visitas se van a estar visitando Puerto Almanza y algunos otros lugares de la provincia 2 grados 6 décimas de sensación térmica bajo cero tenemos en estos momentos en nuestra ciudad la temperatura es de 4 grados y el pronóstico del tiempo que nos va a decir en minutos nada más se lo vamos a contar porque ahora hacemos una nueva pausa ya venimos no se vayan que no se vayan porque no se vayan a ver no se vayan a ver que no se vayan a ver